En una finca del municipio de Agustín, Covaz y Cesar, un hombre murió tras manipular un arma de fuego y accionarla de forma accidental. Se trata de Antonio Rodríguez Ortiz, de 28 años, natural de María la Baja, en el departamento de Bolívar, pero desde niño vivió en el barrio Policarpa de dicho municipio. Según la información preliminar, el joven manipulaba el arma de fuego tipo artesanal cuando se accionó accidentalmente causándole una herida en el tórax. Antonio fue trasladado a la clínica de Codazzi, donde los galenos confirmaron que llegó sin signos vitales. La inspección al cuerpo fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.